Esta escuela normal tiene una tradición histórica, un prestigio que la ubican entre las mejores del norte del país y esto comentado por muchos estudiantes que han venido en esos intercambios que se han propiciado viene su devenir histórico data desde el instituto de niñas creado en 1870 con unos valores definidos con una enseñanza que dignifica el papel de la mujer del siglo 19 estos valores se plasman y se viven en la transición que hace el instituto de niñas a escuela normal en 1916 como escuela normal pasa a este edificio este edificio que fue creado en 1900 que fue construido perdón en 1960 y sobre todo que de esta institución de esta benemérita y centenaria escuela normal han egresado docentes como francis que escárzaga juana villalobos guadalupe patoni guadalupe camacho viuda de barba una maestra juana garcía nuestra actual directora una maestra gisela garza barbosa que fue la primera secretaria de educación pública mujer en este estado hablar de esta escuela normal significa hablar de un semillero de docentes que inciden en la educación del estado y del país y que no nada más actualmente están en este contexto nacional sino que acorde con la globalización han pasado las fronteras y están en el vecino país del norte y algunos en sudamérica simple y sencillamente a lo largo de la historia todos los grandes pedagogos han emanado de esta institución grandes pedagogos sin demeritar aquellas aportaciones que hacen las normales hermanas que son de reciente creación y que podemos hablar que juana villalobos es pues es nombre de una maestra de excelencia un maestro rutilio martínez rodríguez que barbaridad es era un filósofo y un gran un gran maestro que aportó que incidió en la formación de los docentes universitarios de los profesores universitarios y también aquí de la escuela normal hablar de las aportaciones que esta institución ha hecho es crear esos esquemas de planeación que son replicados en algunas otras instituciones del país y el compromiso los valores que no nada más los los maneja en el discurso sino que sus docentes los viven y los han plasmado en la formación de nuestros estudiantes en la formación de las aportaciones que están en la formación de las aportaciones que están en la formación de los